T-shirt, la camiseta, shorts, los pantalones cortos, trousers, los pantalones, jeans, los vaqueros, los vaqueros, suéter, suéter, el traje, dress, el vestido, el vestido, coat, el abrigo, el abrigo, el impermeable, el impermeable, bra, el sujetador, el sujetador, jogging bra, el sujetador deportivo, el sujetador deportivo, panties, las bragas, las bragas, underpants, los calzoncillos, los calzoncillos, undershirt, la camiseta, la camiseta, sock, el calcetín, el calcetín, pantyhose, las medias, las medias, pajamas, el pijama, el pijama, glasses, las gafas, las gafas, las gafas de sol, las gafas de sol, umbrella, el paraguas, el paraguas, ring, el anillo, el anillo, earring, el pendiente, el pendiente, wallet, la billetera, la billetera, watch, el reloj, belt, el cinturón, el cinturón, handbag, el bolso, el bolso, scarf, la bufanda, la bufanda, hat, el sombrero, el sombrero, tie, la corbata, la corbata, flip-flops, las chanclas, las chanclas, high heels, los tacones altos, los tacones altos, trainers, las zapatillas deportivas, las zapatillas deportivas, las zapatillas deportivas, sandals, las sandalias, las sandalias, leather shoes, los zapatos de cuero, los zapatos de cuero, slippers, las pantuflas, las pantuflas, las pantuflas, football boots, las botas de fútbol, las botas de fútbol, hiking boots, las botas de senderismo, las botas de senderismo, ballet shoes, las zapatillas de ballet, las zapatillas de ballet, dancing shoes, los zapatos de baile, los zapatos de baile.